Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a cómo estar instalando un gestor de paquetes muy útil en tu dispositivo que te va a permitir estar explorando carpetas ocultas y realizar modificaciones que no puedes hacer libremente en iOS. Va a funcionar solamente si es que tú te encuentras en alguna de estas versiones de iOS. Si estás en alguna superior, no te va a funcionar. Pero lo que sí puedes hacer al día de hoy es estar bajando a iOS 16.1.2 o a 15.6 y en cualquiera de estas dos, sí te va a servir lo que vas a ver en este video. Así que atento a este tutorial que va a estar en la descripción para que puedas bajar cuanto antes. Este método no va a durar para siempre. Apple, en cualquier momento, cierra la puerta así que aprovecha de hacerlo si es que quieres esta modificación y tantas otras que es posible realizar sin el jailbreak. Lo que vamos a realizar es a través de una aplicación muy conocida en el mundo del jailbreak que se llama Filsa. Esta se instala con jailbreak, pero esta versión Escape que estás viendo en pantalla se instala sin la necesidad de tener el jailbreak en el dispositivo. Así que simplemente tenemos que estar bajando hasta donde aparezcan allí los enlaces de descarga y ahí los vamos a encontrar. Vamos a presionar ahí donde dice Filsa Escape 16 que es el primer enlace que aparece allí en pantalla. Luego se va a desplegar este banner. Obviamente vamos a tocar allí en descargar y esperamos a que baje todo este archivo. Y aparte de Filsa Escape hay otro que también puedes estar utilizando que es un poco más avanzado y se llama Santander Escape. En el día en el cual se grabó este video va en la versión 0.3. Simplemente tiene que estar bajando este enlace que te voy a dejar en la descripción. Tocamos ahí donde aparecen las assets, esos tres, para que se estén desplegando y ahí está el archivo, el punto IPA que pesa un poco menos de 5 megas. Simplemente tiene que estar allí tocando. Va a volver a aparecer este mensaje de descargar. Lo vamos a presionar allí. Luego vamos a ir ahí abajo donde aparece la flechita y se van a desplegar estas opciones y vamos a estar ingresando acá a las descargas de Safari. Una vez que hayamos ingresado ahí vamos a tener los dos archivos que acabamos de bajar. Si es que ingresamos allí al de Filsa ya sabes que puedes estarlo ahora instalando directamente en tu dispositivo sin la necesidad de un computador gracias a Trollstore pero para aquello tu equipo tiene que estar sí o sí en alguna de estas versiones de iOS que estás viendo ahora mismo en pantalla. Lo mismo va a estar sucediendo con la aplicación de Santander Escape. También la puedes instalar con Trollstore pero recuerda que las condiciones es estar en una de estas versiones de iOS que estás viendo ahora mismo. Ahora, ¿qué pasa si tú estás en una versión superior de iOS y no puedes estar instalando Trollstore? En ese caso vas a requerir de un computador con Windows o Mac OS. Si es un Windows te recomiendo que desactives el antivirus. Este paso es totalmente seguro. No te preocupes. Tienes que estar bajando los mismos archivos que recién bajamos en el dispositivo. En este caso hacemos clic para estar bajando allá a Filsa y lo mismo vamos a hacer para estar bajando acá la aplicación de Santander. Una vez que las tengamos ya descargadas en nuestro computador llega el momento en el cual tenemos que instalarlas en nuestro dispositivo. Ya sabes que para aquello puedes estar ocupando la herramienta de App Store al igual que la de 3U Tools y también te va a servir Site Loadly. Estos tres tutoriales van a estar en la descripción de este video. Yo en este caso voy a estar utilizando este último. Ya sabes que tienes que tener instalado en tu computador con Windows la última versión de iTunes y no tiene que ser la versión que se descarga desde la tienda de Microsoft. Ya sabes que pinchando en este enlace o en este dependiendo de tu computador vas a estar bajando la versión correcta. Luego tienes que estar acá eligiendo si vas a instalar Site Loadly en Windows o en Mac OS. Una vez que ya lo tengas descargado e instalado vas a conectar tu dispositivo al computador y vamos a estar abriendo esta herramienta y esperamos a que termine de cargar. Una vez que lo haya hecho si te das cuenta acá ya reconoció a nuestro dispositivo. Si venimos acá a los ajustes para que veas como yo lo tengo configurado lo único que resta hacer es estar arrastrando una de las aplicaciones que acabamos de bajar lo vamos a hacer primero con Santander luego presionamos acá en el botón de Start y tocando en estas flechitas se va a desplegar ahora todo el progreso de instalación de esta aplicación una vez que diga allí en el mensaje de Dan ya estamos listos para regresar al dispositivo o para estar instalando ahora Fields Escape también lo vamos a estar arrastrando allí le damos allí en Start y va a empezar a hacer ahora la instalación de esta segunda aplicación una vez que ahí termine y nos aparezca acá todo lo que es el mensaje de Dan ahora sí podemos regresar con toda tranquilidad a nuestro computador ya sabes que si te encuentras en iOS 16 para poder estar abriendo estas aplicaciones dentro de tu dispositivo tienes que estar activando el modo desarrollador sí o sí si no ni siquiera las vas a poder abrir así que sigue estos pasos que te voy a dejar en la descripción de este video y luego sigues con este tutorial ahora tal como puedes ver las aplicaciones ya se encuentran instaladas acá en nuestro dispositivo y si es que intentamos estar ingresando a alguna de ellas el mensaje que vamos a estar recibiendo es este que viene de un desarrollador no confiable y esto pasa porque no instalamos las aplicaciones desde el App Store ahora como lo hacemos para estar dándole los permisos tenemos que estar viniendo acá al icono de las configuraciones de iOS una vez que hayamos ingresado tenemos que estar bajando hasta donde dice acá en general luego vamos abajo al final a donde dice en administrador de dispositivos y VPN y ahí va a estar el correo electrónico con el cual recién firmamos estas aplicaciones a través de SiteLobD y ahora muy importante estando conectados allí al Wi-Fi o a los datos móviles vamos a presionar acá en el botón de confiar y cuando aparezca este mensaje otra vez vamos a estar tocando allí en confiar y ahora sí ya están listas para ser abiertas podemos estar regresando a la pantalla de inicio y si es que abrimos la aplicación de Santander ahí lo puedes ver estas son todas las carpetas ocultas las internas ahí de iOS para estar realizando modificaciones y los mismos permisos vas a estar teniendo con Filsa y al abrirlo te va a aparecer este mensaje para darle los permisos para tener ahí la escritura le vamos a dar acá en OK y ya con eso estamos listos vamos a tocar ahí abajo en el icono de la estrellita y vamos a darle acá en el root y nos va a estar llevando allí a la carpeta inicial de todo lo que es el sistema operativo de iOS vamos a tocar ahí arriba a la izquierda donde dice el nombre para que todos los archivos y carpetas se ordenen de manera alfabética hace unos días atrás subí este tutorial que es obligatorio para todos los que quieren jailbreak es para estar bloqueando las actualizaciones de iOS con un perfil pero este perfil va a caducar pero una de las virtudes que tiene Filsa es que esa fecha de caducidad la podemos estar eliminando y cómo lo podemos realizar bueno vamos a venir acá a Filsa o a Santander la que tú quieras y vamos a estar ingresando allí a la carpeta de bar luego vamos a ingresar allí a containers luego vamos a buscar ahí la de chair y acá va a haber una única carpeta la de system group vamos a ingresar a ella y luego dentro de todos estos archivos hay que estar ingresando a uno para encontrarlo más fácil vamos a ir al icono ahí de la lupa en la esquina superior izquierda lo vamos a presionar y vamos a escribir la palabra profiles de perfiles allí en inglés le damos en buscar y vamos a estar ingresando allí al primero al que comienza con systemgroup.com una vez que hayamos entrado va a haber acá una carpeta la de library luego vamos a ingresar a la carpeta de configuration profiles y entre todos los archivos que vamos a estar encontrando acá tienes que buscar este el que dice profile-37e y tienes que estar ingresando a ese así que ahí lo vamos a estar tocando y una vez que ingresemos vamos a tocar acá en este triángulo para que se despliegue toda esta lista ahí no está apareciendo la fecha en la cual se instaló este perfil en el dispositivo para bloquear las actualizaciones y si es que bajamos vamos a estar encontrando esta otra que dice removal date entonces ahí nos está mostrando que va a funcionar este perfil hasta el 31 de enero del año 2024 entonces si tocamos allí en la letra I de esa opción ahora tenemos ahí ese botón rojo de eliminar entonces cuando presionamos allí en eliminar ya estamos quitando la fecha en la cual va a caducar este perfil así que vas a estar absolutamente seguro que tu equipo no se va a actualizar ahora basta simplemente con que presiones arriba a la derecha en el botón allí de guardar y ahora tocamos ahí arriba a la izquierda en ok y bueno ya está blindado nuestro equipo podemos estar retrocediendo y esta es una de tantas otras cosas que puedes estar realizando gracias a Filsa y también lo puedes estar obteniendo con la aplicación de Santander y para que veas cuáles otras modificaciones puedes hacer en tu dispositivo sin jailbreak luego que te suscribas y actives la campanita te recomiendo que vengas acá a mi canal a la parte superior donde aparece la lista de reproducción y esté buscando la que aparece el ticket verde ahí dice tutoriales y aquí vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo tanto con jailbreak como sin él así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio de Derica Chile te espero esta semana con otro video chao chao de Derica Chile de Derica Chile Gracias por ver el video.